A 100 días del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el Gobierno Federal presentó el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza. Con este modelo se realizarán evaluaciones psicológica, poligráfica, socioeconómica, toxicológica y médica para depurar y profesionalizar a los policías y ministerios públicos del país. Trabajamos por tu seguridad. Gobierno Federal.